¡Arriba, mujeres! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Richo grande! ¡No quiero a tu mano! ¡Anda Valle Sofía! ¡Juntas con el fin! ¡Juntas sin mi lugar! ¡Y sin que se viera en el hijo de mi cariño! ¡Cara toda la muerte de mi cariño! ¡Y en el 24 de julio! ¡Nos espera en el complejo molino de chica! ¡Con las mejores sonpesas! ¡Semorando nuestros 31 años! ¡Han sido indicadores! ¡Eternos y que se dan los huevos del centro! ¡Nos vemos que no han traído! ¡Losaciones de trabajo! ¡Ojalá que saco algo de lo que ha estado en la noche! ¡Juntas con las Salziones! ¡Juntas con las civilizaciones! ¡Juntas sin mi, no lo jegupan! ¡En el 24 de julio! ¡Juntas con las ma còn! ¡Juntas con las damas en la noche! ¡Juntas con las civilizaciones! ¡Juntas con los debate del junio! ¡Fuertecita! 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 y y y y y y y ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Pa' tu madre sentéme as beyondas bien Llorando, sufriendo as rewindas bien Por tu alma sano ¡Gracias! Pa' tu madre sentéme asko' a καfter Llorando, sufriendo, así te olvidaré Me veré para olvidarte, me veré para olvidarte Así tomando, así llorando te olvidaré Ahora sí, vamos a la sociedad, vamos a quedar aguantando Una más más, una más más, pistilla, puntilla, maldita mi amor Quiero así, buscadlo así Ahora sí, más que viene a salir de aquí por favor Y retorno, retorno por favor Un solo pie, un solo pie, un solo pie Así que ustedes me acompañan con amor Yo me lo traigo de mi amor y mi cariño ¡Vamos! Para la familia de San Lorenzo ¡Arriba las mujeres! ¡Háganse bien nuestra primicia! Dime la verdad, ¿cómo? Si te vas a ver todas ¡Ay, ay, ay! ¡Escuchad! ¡Y un rey, 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 rey! ¡Vamos! ¡Una rey, cajones! ¡Una rey, cajones! ¡Ya, ay! ¡Dice! Así siento, así siento, adentro cantando que me llamo Y me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo Así siento, adentro cantando que me llamo Si me tienes su posibilidad, llamo en mi casa mi corazoncito Padre, chavitos, adentro cantando que me llamo Si me tienes su posibilidad, llamo en mi casa mi corazón Y me llamo, me llamo en mi casa mi corazón ¡Gracias! 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 No te esperes y no te esperes y no te esperes, para olvidarlo, para siempre, para las hermanas y las posclores. ¿Dónde están las hermanas y las posclores? ¿Dónde está la familia González, Transportes y Posadas? Vamos, Don Jerry. ¿Dónde está Don Jerry? ¿Dónde está Don Jerry? ¿Dónde está la patrón? ¡Nos vemos! 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 ¡Nos Solo tú eres el culpable, culpable y en todo tu sentimiento Solo tú eres el culpable, te crees como el bello de mi vida Ya me coma nadie, pero tú eres el culpable Sin piedad, te llevas en mi corazón Otra vez, una bombacita, bombacita, bombacita Producción es mi mamá, producción es mi mamá, producción es mi mamá Tujilla Perú, todo el mundo que te va a hacer, te llevas en mi corazón Díselo, te llevas en mi corazón, te llevas en mi corazón Escucha, lucha, para todas las chicas, tú que tú que guapo Vamos a Clarita Castellano, 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 cántanos en mi corazón Lo bailamos No me caso, no me caso, no me queda No me queda, no me university Lo conocí el mundo, te llevas en mi corazón Las descanso, yo a mí la para environmentalidad No me queda, no me queda, no me Auckland Lo conocí el mundo, mãala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!